Las redes sociales están encendidas, ahí están los chicos en la parte de las redes, a ver cómo anda la encuesta, ministrico, cuéntame. Y seguimos en el rinconcito de las redes sociales con la algarabía y la alegría que nos destaca Pega Tigana con el Pachá, el alma y la voz del pueblo. Y la gente contenta y feliz escribiéndolo a través de nuestra cuenta de Instagram, Pega Tigana con el Pachá, diciendo lo siguiente. Dice Juan 02, donde quiera que vayas, seguirá siendo el Pachá. Dice Yulisa, Pachá, se cierra una ventana y se abre una puerta para ti. Así que Maciel. Asimismo es, la gente está en medio de la conmoción por el cambio que tenemos, pero recuerde, hoy cerramos con broche de oro con la gran final del Tadeto en tan solo minutos, pero el próximo sábado, el próximo sábado estaremos estrenando nuestra nueva casita. Así es que pendiente las redes sociales con todo lo nuevo que trae Pega Tigana con el Pachá. Así es, continuamos con más contenido, con más participaciones artísticas y la gran final del Tadeto aquí en el monstruo de los sábados. Pégate y gana con el Pachá. Dale, el asesino, el Pega Marca. Felicitamos a Marisol Núñez, ella se gana una lavadora en Invivienda. Marisol Núñez, ella llamó a la tómbola millonaria y se gana una lavadora. Gracias a Cyber Electromuebles de Bolívar Haque, Cyber Electromuebles que te mueble a tu casa. Marisol Núñez llamó a la tómbola millonaria y se gana una lavadora en Invivienda, pero también se gana una estufa. Se lleva una estufa Mario Castillo de Puerto Plata. Mario Castillo de Puerto Plata se lleva una estufa. Ellos llamaron, se inscribieron y ganaron en la tómbola millonaria. Usted también lo puede hacer. Marque ahora mismo 8097-92-1120. Se anota y automáticamente también tiene la facilidad de llevarse estos fabulosos premios con la tómbola millonaria. Sigue llamando a la tómbola millonaria. No se puede perder el televisor cada vez que mencionemos tu nombre. Es muy fácil participar, Verónica. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica. ¿De dónde me vas a hablar? De Puerto Plata. Que quiere permanecer todo el tiempo pegadito a Color Visión en este sábado o 7. El muñequito, cada vez que aparezca el muñequito del Pachéz Carlenbella. Usted lo anota. Quédese pegadito durante esta cuatro horas y en qué segmento, cuando le indiquemos, llamar a los números que aparecen en pantalla 8097-92-1120 para que gane fabulosos premios. Anota el muñequito. Cuando le indiquemos, nos llama para que usted gane fabulosos premios. Mucha gente llegando aquí a las afueras de Color Visión, los comedores económicos, ventas de Inéspre, tenemos operativos dentales gratis. Tenemos a nuestros amigos y hermanos, Jennifer Marciana. ¿Cómo se ha estado desarrollando? Gran parte de la gente llegando, llegando mucha gente. Gracias al Hospital Boy Samaritano. ¿Cómo se ha estado desarrollando el plan gratis del operativo dental? Todo se ha estado desarrollando de manera muy concurrida, gracias al Señor. En estos momentos van llegando las personas. En estos momentos tenemos personas dentro de la unidad odontológica, pero también tenemos... ¿Qué le están haciendo? ¿Limpieza? ¿Problemas de caries? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, ahora mismo le estamos haciendo... Los servicios que estamos ofreciendo son limpieza, como tú lo acabas de mencionar, también extracción de caries, profilaxis y todo eso. Qué bueno. Gracias al Hospital Boy Samaritano Jennifer Marciana. Tu experiencia vivida hoy, las personas llegando a este gran operativo dental del Hospital Boy Samaritano Jennifer Marciana. Una experiencia muy bonita. Muchas personas se han dado cita. Ya hemos atendido más de 70 personas en el día de hoy. Ya vamos... ¿Qué comenzaron, perdóname, Jennifer Marciana, a las 8 de la mañana? Iniciamos temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, como tú dices. Ya vamos rumbo a las 3 de la tarde. Ya llevamos casi 100 personas atendidas. Gracias al Hospital Boy Samaritano, también tenemos afuera las ayudas que cada sábado ayudamos a tantas personas. Y seguimos entregando, afuera entregué, lo que son las sillas de ruedas y la comida que también me envió el Hospital Boy Samaritano. Es bueno aclarar que los pobres se mueven a Teletilla porque, Moñubere, hay mucha gente que está preocupada con... Es importante aclarar esto, con la receta que aquí viene en busca de sillas de ruedas, lo aporte que hace Ramón Álvarez, Cruz Jimineando, Toro Oviedo, Richard Ortiz, Fundación Hostelito. Es importante destacar que esas personas necesitadas se mueven con nosotros. Este sábado 14 los estaremos esperando en las afueras de Teletilla. Ellos van allá y seguimos el mismo procedimiento. Claro, inclusive tenemos una nueva temporada allá, de manera que vienen muchos premios, muchos concursos y la mejor diversión. Sus palabras para estos 9 años de vivencia, su familia, Moñubere, la experiencia, color, visión. Con sus palabras, Moñubere, como ejecutivo, gerente general de Pégate y Anacol Pachá. Primero agradecerle al señor Domingo Bermúdez por durante 9 años darnos soporte en esta, su casa. Y ha sido una experiencia muy grata porque durante cada sábado el ayudar personas, el mantener el contacto con los artistas, la gente, el pueblo, la calle. De manera que ha sido 9 años bendecido. Amén, gloria a Dios. Te amo, papi. Me decía Max Pérez Jiménez, la voz de Guado de los Mets. Imon, se va contigo. Yo sí, Malsín. El equipo completo. Mambrú, ¿usted se va o se queda? ¿Qué va? Héctor. ¿Usted se va o se queda? Vamos, vamos, vamos. Valoy. Dime. Valoy. Ahí está Tony Bueno, mi compadre de 30 años, Meta y Frank Hilvalo. Fájame a Valoy ahí. Valoy, te va o te queda. Contigo, nos vamos. Valoy, me dijo a mí, como te dice ahorita. Valoy está jugando un papel de doble agente. Su corazón está aquí, sus intereses con nosotros en la Antilla. Ahí lo dije. Bueno, este artista que presento a continuación se ha convertido en toda una sensación. Sonando en La Bacana 105.7, sonando en Kiss de Marino Vázquez, sonando en La Mega, despertando interés de una forma sorprendente. Este joven tiene una particularidad que donde llega se impone y tiene una efervescencia fuera de serie. Figura Entertainment es la empresa que los regentea. Figura, figura, figura Entertainment. Es un regalo especial esta presentación de Don Gaspar. Don Gaspar es hotel. Don Gaspar es restaurante. En Monte Cristi tiene que visitarlo. Julio Isidore. Julio Isidore. Julio Isidore espera por ti. Don Gaspar. Ya se acabó de estar durmiendo, negrito Peter. Dice que en el piso con unos cartones. Dice que durmiendo en Monte Cristi, Baloy, Don Gaspar. Dice que en el parque o en los callejones. No es posible, no es posible de que se esté viviendo esa situación. Pero gracias a Don Gaspar que en un hotel cinco estrellas llegó a Monte Cristi. Julio Isidore espera por ti. Don Gaspar, Don Gaspar, Don Gaspar, Don Gaspar, Don Gaspar. Don Gaspar, hotel, restaurante, a la altura me te gustó. Don Gaspar, tenemos llamadita. Tenemos llamadita al muñequito. ¿Cuántas veces ha salido el muñequito del bachá? Somos un regalo especial de molino. ¿Cómo se llama el arroz? Arroz, el molino, el más selecto de los selectos. Es el arroz de los dominicanos. Definitivamente para usted realizar la receta de su preferencia, debe de realizarlo con el más sabroso y delicioso arroz de la República Dominicana. El más selecto de los selectos, arroz, el molino. Dimar. Dimar, nuestras sardinas, Dimar, señores. No es tu anuncio, el programa está lleno de anuncio. No se deje confundir, la del pescado azul, sardinas, Dimar, en sus diferentes presentaciones. Recuerde, número uno en precio, número uno en sabor y número uno en calidad, sardinas, Dimar. ¡Márchale, Scarlett Bellas! Él ha acaparado la atención de todo el país y de todas las estaciones de radio. Hoy llega el escenario de Pégate y Gana con el Pachá, Mente Oscura. Pégate y Gana con el Pachá. 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 Bueno, nos sentimos más que agradecidos primeramente con este equipo de trabajo, con todas estas mami chulas que están aquí. Bendiciones para ellas, su familia, todo el que está aquí mirando este canal pendiente. la gente activa con uno, buceando a uno de que había uno con el Pacheo y Emilio con todo el mundo loco. Bueno señoras, seguimos con la alegría. La nueva estrella del género urbano presenta Figuras de Talmen Mente Oscura, Mente Oscura, Mente Oscura. La pita es demasiado duro, pero eso la rompo. Demos en llover, llegaron los monstruos. Agua que tiene calor, no aguantan el fuego. El que suelto yo, en la calle, pégase de ahí. Llegaron los que salen, por eso estamos aquí. Dale Figuras, Candela, prende la mano y que se sienta la vela. Dale Julio Candela, prende la mano y que se sienta la vela. Son palomitas de maíz, cuando yo prendo la calle y se explotan, explotan, explotan. Son palomitas de maíz, cuando yo prendo la calle ellos explotan, explotan, explotan. Llegaron los jefes y degradar, desaparecieron. Tenemos las manillas, tenemos los cueros. Nosotra 100 triplicos y ustedes corren a cero. Demasiado duro, no miden los lapeseros. Hicieron conchas, hicieron con pará, pero sintieron el queso muy viejo guachapa. ¿Cuál es la barra para ustedes no dan? Barra, 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 pero ustedes no dan. ¿Cuál es la barra para ustedes no dan? ¿Cuál es la barra para ustedes no dan? para la calle que se flota en plota en plota en plomba que te quita para que te quita pampa que te quita para rampa para que te quita para que te quita para que te quita para que te quita la mami greti que tan activa en pan para ti hacia donde se vige mente oscura después de esta presentación que lo nuevo cuál es el plan lo más activo ahora vamos a rodar lo que es un tema musical que estamos preparando para soltar lo de aquí vamos para el estudio a trabajar durísimo como no mister no se mueve nadie más brusinho que tenemos a vivo más adelante que el alma y la voz del pueblo más brusinho dame contenido que tenemos en vivo el minuto sube la perversa en vivo bien sube perversa para juventud quiero más el inflexible viene a llorar como el fachazo el inflexible en vivo quiero más super exclusiva con oscura super exclusiva con marvona super exclusiva con tarianqui super exclusiva con sesh reconocemos negrote lo más fuerte que tiene el cibao el negro pite juan luis guerra super exclusiva de tu a tu en el alma y la voz del pueblo en su nueva temporada juan luis guerra hoy en nuestra despedida en color visión hoy nos movemos y le decimos gracias a dios gracias color visión más de 160 casas reconstruidas más de 10 mil neveras más de 12 mil lavador hemos regalado reconstrucción de casa hemos hecho operaciones 250 mil dólares trasplante de riñón de hígado nueve años gracias a la familia bermúdez gracias color visión el negrito peter será reconocido como joven de oro es una institución que valora que reconoce que fuera el dos ocasiones al presidente de la asociación de locutores de santiago destacadísimo comunicador el mismo que ha estado vinculado a la carrera de frank 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 reyes por más de 20 años el negrito peter el mismo de radio águila de la n 103 el negrito peter será reconocido como joven de oro en los gran operativos de montar las afueras de color visión que ratis estás a tiempo dale para color visión en las afuera el hospital gran samaritano con un excelente operativo dental dale ya ahí observamos en pantalla el operativo mucha gente llegando aquí a las afueras de color visión agradeciendo a jennifer marchena y jennifer marchena jennifer marchena jennifer marchena colaborando jennifer marchena como activista es una joven que se ha destacado de una forma sorprendente pero una mujer con una gran sensibilidad humana pero un ser humano extraordinario que tiene una sensibilidad de ayuda de soporte de gente necesitada tiene un corazón pero una mujer muy valiosa que queremos destacar y reconocer a jennifer jennifer marchena una gran activista a ellos se la vamos en pantalla porque realmente el dominio de ese carisma es la mamá de la arquitecta glenis núñez esto es lo que una copiadora mentirosa la de verdad de doña glenis ella es una reproducción usurpadora pero la de verdad de doña glenis núñez me mata ¿cómo es? la dura doña glenis y que me acaba yo no sabía no me diga yo no me voy a ver ahorita con Isla de Oro ay espérate que me han pedido mi compadre de Alfonso aprestadito ¿cómo que dice Emilio? mi compadre que me ha pedido una Isla de Oro compadre le llevo el blanco y el dorado Isla de Oro el ron que no aparece es un fenómeno no hay yo no se para que esta gente se anuncia conmigo porque no hay la demanda es más que la producción te presenta a continuación el talento y la capacidad de una joven que yo quiero mucho porque ella es brillante ella representa hoy por hoy la mujer dentro de la música urbana vinculada a otro artista pero eso es otro tema a tratar eso es otro tema tiene una gracia poseedora de un dominio en el escenario que yo estoy sorprendido y lo comentaba a Santiago Matías a los foques en días pasados yo le tengo pegado eso a los foques el día que yo lo veo eso no lo ve nadie a los foques se ve por mí Pachar Radio Show a los foques ¡Márchale Maciel Bellá!